Y le seguimos con Mastrival, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con Violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, tú más el Violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta tribalera Es domingo por la noche, ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres, vi un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia